Uh, me mataste ahí. ¿Sabés qué había visto en las noticias? Hola, soy Fernanda Russo, soy tiradora deportiva. Javier Conte, representante de Vela. Soy Mariano Carvajal, más conocido como Broly. ¿En qué sede fueron los anteriores Juegos Panamericanos? En Lima, Perú. Me mataste. Lima. ¿Dónde serán los próximos? Ah, no sé. Yo vivo el aquí y el ahora. Barranquilla. Colombia. Colombia. ¿En serio? ¿Van a ser en Colombia? Los próximos se realizan en Santiago de Chile. Barranquilla 2000, ¿qué? Los otros próximos en Los Ángeles. No. Nombrá un deporte que empiece con S de Santiago. Un deporte que empiece con S de Santiago. Squash. Squash? Uh, surf. No, azul no, azul no. ¿Cuál fue la última vez que Argentina fue sede? Mar del Plata 95. Eh, cinco. Ah, 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 ah. Mar del Plata 95. ¿Nombrá un deporte que debute en estos Juegos Panamericanos? Si debuta en estos Juegos quiere decir que no debutó en ningún Juego Olímpico tampoco. ¿Surf? No, surf no. Eh, skate o como se llama el de baile. Mi deporte, el breaking. Muy bien. Ah, era uno solo. Breakdancing. Yo, tipo, ya a la lista. Además de Santiago de Chile, ¿en qué otra ciudad se disputan estos Juegos Panamericanos? Viña del Mar. Algarrobo, donde competimos nosotros. Ah, se disputan en otras ciudades también. Capal, es peo, pero va al paraíso. Muy bien. ¿Qué deporte está en estos Juegos Panamericanos, pero no en París 2024? Hockey. Sobre hierba. ¿Un patín? Racquetball. ¿Cómo se llama la mascota de Santiago 2023? Es como un pájaro medio de común, castor, medio raro, pero no. Ni idea. Nada. No, 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 no sé. Ah, es un pájaro. Uh, me mataste ahí. Nombrá un deporte que ya tenga representante argentino clasificado a París 2024. ¿Sabés qué había visto en las noticias? Vela. Eh, remo. Sí, no, te voy a mirar. ¿Estos que andan como en canoa? ¿Puede ser? Canotaje. Canotaje, canotaje. Lo iba a decir, te juro. ¿En serio se van a hacer en Barranquilla? ¿Ya está confirmado eso? Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. No, 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 no Gracias.